Repone de manos rápido Valdivia El pelotazo que le queda a Vivero Sigue Vivero, la juega con Alonso Alonso es el que domina la pelota Tanda lo marca, lo sigue, marca Alonso continúa Zafa, de la marca Barba se anima Y otra vez la volada de Daniel Juárez Hay que empezar a llamarlo Superman Se salvó, Racing ahora de vuelta Tengo la sensación de que Barba trató de tirar un centro Y habilitar a Zeynedin Pero tiene espacio La pelota toma altura y se va cerrando Busca el primer palo Y el arquero Juárez Que iba hacia un centro Tiene que volver sobre sus pasos Para despejar una acción de peligro Que si llevaba un poco más de potencia Me parece significaba el primer gol de Platense en el partido ¡Gracias!